Música Música Nunca aprendimos a saltar la cueva Mis padres la olvidaron en el bazar de Presidente Razorista 2-9-0-1 Música Nunca aprendimos a saltar la cueva Mis padres la olvidaron en el bazar de Presidente Razorista 2-9-0-1 Al techo del lugar sigue amarrada balanceando mi abuelo Música Música Esto, la caja de zapatos donde vive La caja de zapatos donde vive mi padre Música Dos zapatos izquierdos Música Mi padre llegó a la construcción algunos sábados A mí me encantaba Una vez le pregunté qué consistía su trabajo Me dijo que el arquitecto Primero que el arquitecto Primero que lo diría esa palabra en eso es importante de inmediato Como arquitecto Imaginaba el edificio Que la pena de él Que la pena de él consistía en que simplemente no se cayera Un trabajo que solo imaginaba los lugares Me pareció un trotisano Música No así lo paga el amor del padre Los lugares imaginados se le comunicaban con mi mundo Y a eso de mi infancia Al dibujarle tras el castillo Y a eso de mi infancia La pega de mi papá Consiste en que no se cayó Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.